¿Qué harían si el día de mañana esto se confirma? Que nada de lo que vivimos es real, que somos una simulación dentro de un aparato y que toda nuestra vida es completamente falsa. Vale, vamos a ver el iceberg. Más normal y común, descenderemos hasta el fondo más oscuro de teorías que definitivamente no te dejarán dormir esta noche. Las películas de Pixar revelan conexiones extrañas y a la vez fascinantes. Conexiones que hace unos años en el pasado eran verdaderos secretos. Y los creadores de estas animaciones lo hacían de tal modo que simplemente fuera un detalle extra. Pero esta simplicidad es lo que vuelve tan increíble a esta teoría. Hoy en día, la teoría Pixar es súper conocida. Esta nos dice que toda película de Pixar se sitúa dentro de un mismo universo. Todas están conectadas entre sí. Que los de Pixar han dicho 10 mil veces que no existe la teoría Pixar y que solamente son easter eggs, ¿no? Creo. Las almas de todos los seres encuentran su chispa y nacen. Y cuando nacen se forman sus primeras emociones. Todo comienza cuando un meteorito está nada de golpear contra la Tierra, pero no sucede. Los humanos aparecen y los dinosaurios se extinguen. Llega a la Escocia medieval. Una muy extraña bruja con el poder de teletransportarse crea una magia capaz de darle vida a toda clase de animales y objetos. Ahora vamos al siglo XX. Los increíbles protegen la ciudad ante el malvado síndrome. Pues síndrome se encontró con restos de la magia de la bruja que utiliza para su tecnología. Y por culpa de esa tecnología se forma la corporación más grande del mundo. Que también se dedicó a hacer... ¿Qué? ...juguetes. Lo que no sabían es que por usar esa magia sin querer le daban vida a todos los juguetes que creaban. Los super temían extinguiéndose y Crankomix... Esto es una mamada. Así como también hicieron cuentos de criaturas mitológicas. Y en el mundo de los muertos aún los... A la verga están los increíbles ahí en coco pero... Nada disimulado, literalmente un posterzazo. Recuerda. Mientras tanto la enorme compañía experimenta con las ratas. Y descubren que pueden hacerlas muy inteligentes. Y ocurre también una historia de amor. Además de los humanos también existieron a la par los monstruos. Que según el material extra de la película se ocultaron en una isla durante siglos. Donde fueron evolucionando y creando una enorme variedad. Incluyendo así a los monstruos marinos. Que se la pasan viviendo en el mar protegiéndose de los humanos. En cambio los terrestres forman su profesión. Y diseñan puertas para transportarse con los humanos y obtener energía. Pero años después la gran corporación se sale de control. Provocan tanta contaminación que hacen inútil al planeta Tierra. Los humanos... ¿Qué es una mamada esto, loco? O sea, todo se puede conectar. ¿Cómo no se va a poder conectar? Las películas de Pixar si tienen referencias la una a la otra. Si es posible incluso conectar, no sé, sangre por sangre con Avengers Endgame. ¿Te puedo conectar, señora Influencer, con la segunda película de Batman? De Christian Bale. Lo podría hacer. Recordemos que estas son teorías impactantes y conspiraciones. Entonces esto es lo más leve. Llegaste a cuestionar cómo es que nuestros ancestros pasaron de ser simples primates a seres humanos conscientes y creativos. Esta teoría del filósofo y etnobotánico estadounidense Terence McKenna sugiere que hace millones de años nuestros ancestros pudieron haber comido hongos psicodélicos de los pastizales que crecieron en el estiércol de los animales. Lo que nos dice McKenna es que consumir estos hongos que contienen psilocibina no solo les habría dado experiencias alucinantes, sino que también su conciencia se pudo haber desarrollado gracias a esto. Imagina nuestros ancestros con una visión más aguda para cazar una mayor... O sea, los homo sapiens, los neandertales estos, llegaban, se chingaban los hongos alucinógenos de las popos de las vacas o de lo que sea. Y eso los hacía tener un viaje sote y les dio conciencia. Hermano, imagínate que neta así es el origen de la vida. Imagínate que en verdad el origen de la vida es porque un mono decidió chingarse unos hongos en un estiércol. Sería poético, cabrón. Háblate más a la muerte porque en realidad la muerte no existe. Si somos información y energía y la energía ni se crea ni se destruye cuando técnicamente desaparece el cuerpo, la información sigue existiendo. Un ejemplo para entender mejor a dónde quiere ir esta teoría es una idea que explora el físico Stephen Hawking. Él hablaba de los agujeros negros... De los agujeros de enanos, ¿no? En la isla de Epstein, pinche pervertido de mierda. Lo de los enanos fue falso. Por eso digo, un gran físico que nos dejó y desde aquí hasta donde esté, que seguramente sea en el cielo, le deseo que esté descansando en paz. Era Teo. En el infierno. Arriba Dios. Es hermano. Gracias a la expresa azul. Es un cartucho de juego para una Nintendo Switch. Este cartucho representa nuestro universo. Y todo lo que somos no es más que píxeles en la pantalla de alguien más o algo más. Esta es la teoría de la simulación que sugiere que la realidad que conocemos podría ser solamente una simulación. Todo aquello que nos rodea como el mar, el cielo, el espacio, el mundo entero, podría ser el producto de una supercomputadora creada por una civilización infinitas veces más avanzada que la nuestra. Si piensas que suena absurdo lo que acabo de decir, hay personas como Elon Musk o Neil deGrasse Tyson que han hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de vivir dentro de una simulación. Ellos piensan que es plausible esta teoría y las han llegado a discutir en sus propias conferencias. Quizá por esta razón es que a veces suceden cosas raras que parecen desafiar las leyes de la física o la lógica. Algunos creen que estos son errores en la simulación, similares a los fallos de un videojuego. Estas fallas en realidad tienen un nombre, se denominan como errores en la Matrix. Y hay muchas personas que afirman haberlos presenciado y registrado en videos. Si la realidad es una simulación, esto cambiaría por completo nuestra comprensión del universo. Nos llevaría a cuestionar la naturaleza de nuestra existencia, nuestro propósito. Fuera de mamada amigos. O sea, y aquí quiero que se pongan muy muy serios. ¿Qué harían si el día de mañana esto se confirma? Que nada de lo que vivimos es real, que somos una simulación dentro de un aparato y que toda nuestra vida es completamente falsa. Nada va a cambiar, pero todos somos conscientes y estamos seguros de que es cierto. ¿Qué harían? Yo creo que mucha gente se mataría, fuera de broma. Y yo creo que mucha gente caería en la locura, a nivel de un poco nivel purga. Considero que la manera más fácil de entender esta teoría es sintiéndonos parte de una historia. Así que la contaré así. Imagínate que te mueres en un accidente de auto, despiertas y te encuentras con Dios. Obviamente tienes muchas preguntas, pero la primera que le haces es ir a... ¿Qué hora es? ¿Cuál es el clima en Monterrey? Está bien la moto. La moto está bien. ...preguntas, pero la primera que le haces es ir a... ...al cielo o al infierno. Dios te responde de una manera que jamás esperarías. Él te dice que no irás ni al cielo ni al infierno. En cambio, reencarnarás. Confundido le respondes a Dios que nacer en otro cuerpo y empezar de ceros... ...significaría empezar una nueva vida sin recordar nada de la vida anterior. Dios con una semisonrisa amistosa te aclara que en realidad llevas todas tus experiencias y conocimientos de tus vidas pasadas contigo. Y que en esta próxima... Ah, fuera de mamada. Eso estaría bien chido. Imagínate, si me preguntas a mí qué me gustaría que huyera después de la vida, en la muerte. Básicamente, me gustaría que todos vivamos como en un club campestre en el paraíso. O sea, en plan, vamos a la piscina. El mejor final de la vida sería eso. O sea, que todas las personas que están muertas estemos ahí arriba como en plan de vacaciones. Eso estaría chingón. Ahora, es posible. Lo dudo mucho porque habría demasiada gente y la piscina estaría muy llena. Entonces, ¿qué me gustaría fuera de mamada este? Este final está chido. Llegas con Dios. Te dice, vas a reencarnar, a reencarnar. Pero antes de eso, quiero enseñarte las otras vidas que has tenido. Y puedes quedarte aquí un buen rato a ver esas vidas. Y cuando estés listo para iniciar una nueva, pues adelante, crack. Ese final estaría chido. Yo creo que sin rollo, Diosito tiene un pacto con Disney y hay un Disney World en el paraíso. Serás nada más y nada menos que una campesina china en el año 540 antes de Cristo. Inteligentemente le preguntas a Dios si es posible interactuar contigo mismo si puedes reencarnar en diferentes líneas de tiempo. Dios te dice que sí. Y que de hecho puedes encontrarte con otras versiones de ti mismo. Es así que Dios le da la respuesta a la incógnita más importante. Él te explica de la manera más humilde y sutil que todo este universo fue creado solo y únicamente para ti. Cada nueva vida que vives, tu madurez, inteligencia y sabiduría aumenta. Todas las personas... Ok, ya aquí la teoría no me gustó tanto. ...en realidad son reencarnaciones de ti mismo. Es así que cuando lastimaste a alguien, te lastimaste a ti mismo. Cuando ayudaste o abrazaste a alguien, te lo hiciste a ti mismo. Todo esto fue hecho para que crezcas y te desarrolles hasta convertirte. Esta teoría está bien verga. No, a ver, ahorita sí, fuera de mamada. No me gusta, no me gusta esta última parte, me gustó hasta el principio. Pero está bien verga esta teoría, eh. ...en un ser como Dios. Eres hijo de Dios y tras vivir todas las vidas posibles, habidas y por haber en todos los tiempos, estarás listo para nacer como un ser divino. Eso no es otra cosa más que un... O sea, te follaste a ti mismo, te enamoraste de ti mismo, golpeaste a ti mismo, te masturbaste a ti mismo, lo cual pues creo que funciona así. Te orinaste a ti mismo. Está bien verga esta teoría, eh. Me gustó un chingo, fuera de mamada. Hay una idea que ronda en la cabeza de los conspiranoicos, y es pensar que si realmente nosotros somos esos extraterrestres que estamos... Es que no se puede que nosotros seamos extraterrestres porque estamos en la Tierra, y por ende somos terrestres. Si nosotros estuviéramos fuera de la Tierra, seríamos a lo mejor aliens, más no extraterrestres. Estamos tan indignados en saber si realmente existen. La idea surge porque los humanos no estamos perfectamente adaptados a la Tierra. Se cree que realmente el ser humano viene del planeta. Ah, ahora sí tiene sentido tu mamada. ...a Marte, ya que Marte tiene un elemento de la tabla periódica llamada Zenón, y Zenón solo puede ser encontrada después de una explosión nuclear. ¿Qué pasaría si en Marte hubo una guerra nuclear que destruyó el planeta entero? Siempre que escucho la palabra nuclear, se me viene un clip de los Simpsons a la cabeza. Es el trabajo de mañana, el día de hoy. ¿En serio? Bueno, está decidido. Por estas razones, algunas más debemos optar por una electricizante carrera que se ve. Hijo, energía nuclear. Energía nuclear. Se parecen a los tres chiflados tríos de... ¡Energía nuclear! ...escapar a tiempo, aterrizaron en la Tierra, y tuvieron que empezar todo desde cero. En parte se dice que el oxígeno que respiramos en realidad es un gas venenoso que tarda entre 60 y 100 años en matarnos. Nuestra evolución fue sorprendentemente rápida comparada con otras especies. Civilizaciones antiguas tenían conocimientos avanzados en astronomía y arquitectura que aparecieron repentinamente. Aparte, demasiadas culturas tienen mitos sobre seres que vinieron del cielo. Sí, 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 sí. ...que trabajan dentro de esta... ¡Sí, sí, sí! ¡Pito pa' los aliens! ¡Pito! ¡Pito! ¡Pura pinche tierra! Yo soy como de esos tejanos que protegen Estados Unidos, pero con la tierra, cabrón. Toda la pinche tierra manda. El día que los salen nos invadan, voy a ser el primero en ser racista con ellos. Y me la pela completamente. ¡Pura pinche tierra, cabrón! El nivel 4, aquí se pone más turbio. ¡Yo va, ves! ¿Qué pensarías si te dijera que... No, la creo. ...ya estás muerto? ¿Y qué tal si el mundo entero también lo está? ¿Recuerdas que había una creencia escatológica de que el 21 de diciembre del 2012 a las 12.12 sería el fin del mundo? Pues aunque muchos creen que nada pasó ese día, ha surgido una teoría que dice todo lo contrario. Según esta teoría, el mundo efectivamente... ¿Cuántos fines del mundo han sobrevivido ustedes? Yo he sobrevivido a... 2000, 2006, 2012 y 2020. Sobrevivido a 4. Sobrevivido, como si hubiera batallado un chingo. El que más me dio miedo a mí fue el de 2006. Que el argumento es que el 6 es el número del diablo. Entonces, el 6 de junio de 2006 a las 6 de la mañana con 6 minutos. Era cuando el mundo se iba a acabar. Yo llegué a la escuela. Todos estaban preparándose para morir. Llegué a las 6 de la mañana. Yo llegaba muy temprano a la escuela. Éramos como 6, 7 amigos. Y dijimos, vamos a juntarnos porque pues en 6 minutos nos vamos a morir. Fueron las 6 y 7. No nos morimos. Y un cabrón, un hijo de su... Recuerdo que se llamaba Danilo. Yo dije, va, sobrevivimos. Muy bien, mi gente. Lo hicimos. Yo estaba en cuarto de primaria. Y el hijo de la gran pu... Se pone de pie con sus pantalones que siempre se ponía debajo de las tetillas. O sea, se subía el pantalón demasiado. Se pone de pie el cabrón y dice... ¡Ey! Es a las 6 de la tarde, no a las 6 de la mañana. Hijo de su... Tuve 12 horas cagándome de miedo. Esperando que llegaran las 6 de la tarde. Para que luego, igual no me muriera. Joder, perra. Nivel 5. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la NASA dejó de explorar el océano? Se dice que la NASA comenzó a investigar las profundidades del mar en 1958. Pero abruptamente detuvo sus exploraciones en 1978. Desde entonces, su atención se ha centrado en llevarnos, por alguna extraña razón, fuera del planeta. ¿Por qué este cambio tan drástico? ¿Qué encontraron en las oscuras y misteriosas profundidades del océano? Y lo que es aún más inquietante. En 2021, la NASA llevó a cabo una explosión masiva en el océano. ¿Qué estaban tratando de destruir? Se piensa que encontraron algo que los perturbó tanto que tomaron la decisión de abandonar este proyecto y comenzar uno nuevo que consistía en sacarnos del planeta Tierra. Considerando que del océano conocemos menos del 5%, pensar en criaturas lobecraftianas, escondidas bajo el agua, no es algo que podamos descartar. ¿Ustedes creen que si hay un pinche monstruote heavy debajo del mar? O sea, que neta haya algo como un titán, una madre así. Aparte, entre más profundo sea, más ojetes están los bichos. ¿Se han dado cuenta? Como no les llega la luz del sol, y aparte ocupan unos cuerpos bien diferentes para aguantar la presión. Entre más profundo sea, más ojetes están los bichos ahí abajo. Preguntas que surgen a partir de aquí, ponen la piel de gallina. ¿Cómo se alimentaría? Qué miedo de video, ¿no? Me dio cosita, me dio ñañaras el video este. Ya no me está gustando. ¿Los paralelos? Me dio ansiedad. Hagamos una pequeña dinámica. Observa la pantalla y califica del 1 al 10, siendo el 10 lo máximo. ¿Cuánto te incomodan estas imágenes? Es muy probable que gran mayoría en la audiencia se sientan extraños al verlas. Se hayan sentido incómodos, o hasta les haya producido tanto miedo al punto de quitar el video. A este sentimiento, por ver algo que se acerca en exceso a la apariencia y el comportamiento de un ser humano, se le conoce como el valle inquietante. Nos hace pensar que algo está mal. Como si nuestro cerebro nos estuviera dando una señal de alerta. En realidad esta descripción es muy difusa. Es difícil ponerlo en palabras explicando a detalle el porqué de este fenómeno tan extraño en nosotros. Pero muchos científicos y etnólogos comparten la misma teoría del porqué existe el valle inquietante. Lo que ellos teorizan... ¿Cuántas visitas tiene el video de Obedece a la Morsa? Porque yo tengo muchas preguntas con este video. Primero, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Obedece a la Morsa? No hay ninguna Morsa. Es una chica con una discapacidad, cabrón. ¿Qué pasó con la Obedece a la Morsa? Sandy Crip falleció el 27 de enero de 2021 en un hospital de Los Ángeles. A causa de complicaciones por el COVID-19. Tenía 61 años de edad. ¿Vale? ¿Quieren ver cómo se veía en sus últimos años la Obedece a la Morsa? Así se veía la Obedece a la Morsa en sus últimos años. La diva drag más allá de Obedece a la Morsa. Era una drag. Es que esto se debe a que en algún punto de nuestra existencia hubo una razón para sentirse asustados de seres que parecían humanos, pero no lo eran. Esto mismo sucede con la oscuridad en millones de personas, porque en algún momento de la evolución humana había motivos para tener miedo de muchas cosas que se ocultaban en la oscuridad. Si esto es cierto, ¿de qué seres escondían las personas en tiempos antiguos que hasta el día de hoy persisten nuestros instintos? ¿Acercarse a nosotros con una apariencia humana, pero no lo era realmente? ¿Y por qué era necesario temerle? ¿Qué criatura, o quizás algo diferente, despierta esos recuerdos al ver estas imágenes? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te agradecería. Yo siempre he querido jugar uno de estos mapas de Minecraft de Parkour. Los típicos de estos tipos de videos, o de los de TikTok, o de los de Cell, mientras hablan de cómo Auronplay le dijo a Grefrenton. Siempre he querido jugar uno de estos. ¡La estamos rompiendo! Pito pa' los aliens. Pito, pito. Estoy harto, harto. ¡Ok!